Bien, hermano, ustedes, en esta serie con los famosos. Fíjense el contraste, el contraste que se da entre los productores de video de aquí. Mientras los productores de video de aquí andan buscando locaciones muy bonitas, muy espectaculares, muy limpias, los productores de video de fuera, los que vienen de fuera con sus artistas, buscan esos sitios. Los ambientes populares, las 42, el capotillo, buscan esos sitios para promoverlo por allá. ¿Pueden ver la diferencia? Y si les va a gustar, estos videos pegan más que los otros de aquí y gustan más. Imagínense, yo les iba a hablar de eso. Tengo otra llamada buena. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. Quiero una preguntita para la licenciada. Sí. Adelante. Vení. ¿Se fue? Vení. Quien quiera que sea. ¿Qué le hiciste? Algo tú hiciste. Es de la cámara un minuto. Don Carlos, en lo que entra la llamadita hay personas que todavía se preguntan que si para renovar una visa hay que ir a una entrevista consular. El proceso indica que no, pero aunque el proceso indique que no, usted deposita, pero en vez de llegar la visa avisada, puede llegar el pasaporte avisado, puede llegar el pasaporte con una hoja que indique que usted necesita una entrevista con un consul. Que eso no es obligatoriamente, no, solamente vas a depositar. Hay que estar preparado por si llega lo que es una cita para que un consul lo evalúe. Vamos a ver esta llamada buena. Buena, 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 buena. Toque de queda. Qué, 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 qué hombre ese. Wow. Que elegancia. Esto es toque de queda. Cada día. Que llama, carajo, que llama. El mejor, el mejor. Allí al lado de esa bella dama, mira. La tarde entera. Carlito, no hay manada. Eso era todo. Gracias. Dios te ve. Gracias. Usted ve como que usted lo ama. No ha visto cosas. Y para usted me quieren a mí también. Eso sí es bueno. Yo sí me alegro de ciencia porque me tienen. ¡Ay, qué bien! hablaba de lo de lobo de la renovación de visas don carlos también muchas personas entienden que renovar una visa eso es automático pero la van a dar otra vez no usted tiene que demostrar que se portó bien con la visa y que tiene solvencia económica y que va a calificar otra vez porque si no no hay visa renovada exacto está llamada buena y buena tarde buena el hombre más caro llamando por la razón yo tengo una visa del 2025 y el 2025 aquí a viajar una sola vez por indicación de trabajo a ver qué cuenta yo tengo duré 15 días solamente cuando viene la tiene hasta el 2025 usted lo importante es que la uso recuerde que las visas son para usar no es que tengo que estar viajando en cada momento sino si ese fue su único viaje pues amén si antes de renovar quiere hacer otra entrada pues lo puede hacer no hay porque yo mismo que los gringos no no exigen tanto viaje determinado que usted pueda hacer yo duré más de 10 años sin usarlo una vez así es y todo normal estamos llegando casi al final verdad vení porque comienza tú comienzas en broma la paciencia o saludar a un gran amigo ya un empresario próspero empresario de santiago él es rafael de marchena saludo para él siempre lo invita ya ya lo voy a llevar allá al restaurante que tiene un excelentísimo restaurante frente al monumento de uno de los mejores restaurantes que tiene la república dominicana está ahí frente al monumento de mi gran amigo rafael de marchena ya lo visitaremos en esta semana no es a tirarme lo que voy es es invitado especial exclusivo bien buenas tardes Gracias.